Pero bueno, sí, un juego importante, un juego donde queríamos alcanzar otra vez la lideranza, había jugado Flamengo antes, y bueno, tenemos que pensar ahora en el juego de Libertadores, ver quiénes son los que mejor están, y bueno, satisfecho o feliz por los jugadores porque están haciendo un gran esfuerzo para poder estar donde estamos, así que trataremos de disfrutar hoy este triunfo y mañana ya empezar a enfocarnos en lo que va a ser el partido de quinta.